Música Otra vez por la oportunidad para platicar y participar con ustedes. Muchas gracias. Es una bendición por mí y bueno, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu vida. Bueno, como es como la vida de su hijo, porque él murió por mí, por todo de nosotros, porque nuestros pecados desierden su judicio. Pero usted no quiere que nadie paga por sus pecados en el infierno. No es su deseo primero. Usted quiere que toda la gente van a arrepentir y conocer su hijo. Tú explique a nosotros en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que no quiere que nadie, no sé la palabra en español, papá, pero es como cuando una persona pasar al infierno. Usted dice que usted tiene una paciencia con todos, porque prefiere que toda la gente conoce, que toda la gente sabe que somos pecadores. Y que usted es perfecto, usted no puede tener nada en su presencia que es como nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias, Padre, por él y por su vida, pero también después de conocimos al Señor, entonces es posible que podemos tener la vida de tuyo. Pero también es posible que nosotros continuamos viviendo una vida donde se parece que no hay un Espíritu Santo. Es posible que podemos vivir en una manera cuando los problemas, las dificultades que encontremos, nosotros creemos que hay razones para perder esperanza, pero no hay, no es. Ahora, cuando nosotros leemos capítulo 5 de 2 Corintios, nosotros encontramos una esperanza, una razón de confianza, que cuando nosotros estamos en estos cuerpos, y cuando encontremos las aflicciones y las pequeñas muertes, que usted explique a nosotros, bueno, 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 no es su vida, es mi vida, y no pueden perderlo. Todo el tiempo ustedes tienen razones por esperanza. La razón es porque su hijo vive aquí en nosotros, ahorita. Gracias, papá, gracias, papá, por esas verdaderos que encontremos en ese pasaje. Por favor, enséñanos, explique todo por nosotros, por qué necesitamos. Gracias por su corazón, por su amor, por su paciencia, por su sabiduría, y por su vida. Gracias, papá, en el nombre de su hijo, oremos, amén. Gracias, papá, en el nombre de su hijo, oremos, amén, 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 amén. Abran sus Biblias, según Corintios, si tienen, o pueden abrir, pueden abrir ese papel, porque todos nosotros tenemos aquí también. Pero estamos en, en, según Corintios, otra vez, y ahora, capítulo 5. Es un poco larga, ese capítulo es, es un poco larga, pero ojalá que el mensaje no es tan larga. Bueno, mis ojos. Las dos semanas pasadas hemos recordado que Dios ha prometido estar a nuestro lado en nuestras aflicciones, las muertes pequeñas, que Él permite en nuestras vidas. Mientras las aceptamos y confiamos en Él, en medio de las aflicciones, Él nos sostiene y trabaja en nosotros para que otras vean al Señor. Ellos lo verán a Él, porque la esperanza, la fortaleza, y aún el gozo que tenemos, mientras dura la aflicción, obviamente, provienen de Él, no de nosotros. Capítulo 4, recuerden, termina con tres versos, 16 a 18. Yo leo, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, tribulación momentanea, mira las palabras, tribulación momentanea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternos, eternos. El hombre exterior, que se deteriora, se refiere a lo físico que va declinando, y que es por lo que todos estamos pasando mientras vivimos en este mundo. Esto también refleja el efecto acumulativo que nuestras aflicciones tienen en nosotros. En nosotros, mientras Pablo mira a sus aflicciones y el deterioro resultante, él lo hace a la luz de las promesas de Dios. Para él, por ejemplo, las aflicciones son temporales y ligueras. Él nos dice algo acerca de sus aflicciones temporales y ligueras, en capítulo 11. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido en el fallo. Una noche y un día he estado como naufrago en alta mar. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Temporales. 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 Cuando escuchamos esas aflicciones, sabemos que Pablo entendió, entendió, como se sentía sufrir, ser rechazado, sentirse como muerto. Aquellos que hemos perdido a él, a alguien, a alguien, ser querido, o que nuestro matrimonio se terminó, o que nuestra salud no mejora, o que nuestros amigos no traicionan, o que sufrimos un revés financiero. Pero sabemos que Pablo entendió, entendió, lo que era sufrir, claro. Su conclusión fue, primero, que sostenerse fuertemente de Cristo en medio de la aflicción produce un eterno peso de gloria. Algunas bendiciones individuales corresponden con las aflicciones que pasamos y el grado de confianza que tenemos en el Señor en medio de las aflicciones. Y, segundo, que cada aflicción que vemos es temporal, mientras que la gloria que no podemos ver es eterna y digna de ponerla más atención. Esta es la idea, él dice, todos nosotros podemos ver las cosas aquí, porque hay muy claro, hay muy obvioso, pero él dice, bueno, queremos ver detrás de esas aflicciones al Señor, porque en el otro lado, porque en el otro lado, en el otro lado de fe, no de nuestra vida en el mundo, no, de fe, podemos ver una vida que no podemos perder. Leemos en versos 1 a 8 de esa parte, de 2 Corintios capítulo 5. Y por favor, Santiago, ¿puede leer versos 1 a 8? Nuestro hijo menor, nuestros tres hijos mayores viven en Texas, y este es nuestro hijo menor, un estudiante de Hanley, que se llama Santiago. Y es importante si ustedes pueden hablar con él en español, porque él estudió por pocos años y no tiene oportunidad para practicar. Y yo necesito su ayuda. Ok, bueno, 1 a 8, gracias. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre está en el tabernáculo, se deshi... Deshi sierre. Deshi sierre. Deshi sierre. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no, hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también, vimos destinados ser revistidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, deshidros, 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 porque así hicimos los que estamos en este tabernáculo, tabernáculo, que vivimos con angustia, angustia, porque no quisieramos ser deshidros, 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 para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las razas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entretando que estamos en el cuerpo estamos ascentes del Señor. ¿Por qué? andamos no por pisa, pero confiamos y más quisieramos estar ascentes del cuerpo y presentes al Señor. Gracias. Él no sabe que yo voy a pedirlo porque yo estoy seguro si yo le dijo él dice ah, bueno, no creo que voy. Pero, gracias hijo. Bueno, en los primeros versos Pablo nos enseña, nos recuerda y nos consuela con las buenas cosas nuevas de que este cuerpo este tabernáculo terrestre se va a desgastar y va a ser reemplazado por un cuerpo celestial que no está hecho de manos. Tus discap... discapacidades discapacidades tus discapacidades y rodillas problemáticas problemas intestinales diabetes problemas con los oídos o los ojos cáncer presión sanguínea tendencias a la depresión a depresión o lo que sea que tengas. Todos nos vamos a desgastar y vamos a ser reemplazados con un cuerpo nuevo un cuerpo celestial hecho por Dios. Amén. 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 Todo lo que puede doler se puede enfermar romper todo va a ser hecho nuevo por Dios y mientras nos motiva acerca del futuro él nos recuerda acerca del presente verso 4 dice porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. en ese cuerpo en ese cuerpo vamos a experimentar aflicciones y vamos a gemir la esposa se fue o el esposo se fue vamos a gemir un hijo que endurece su corazón hacia Cristo gemimos perdimos el trabajo que esperábamos gemimos nos tratan injustamente aún perseguidos gemimos alguien nos daña a propósito y no le importa gemimos cada pequeña muerte nos deja atribulados más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados del capítulo de la semana pasada claro más no desamparados derivados pero no destruidos gemimos en cada una y nos sentimos expuestos y vulnerables y desnudos queremos que nuestra mortandad sea tragado por inmortalidad inmortalidad cuando experiment cuando experimentamos esas muertes nos sentimos vulnerables y desnudos en las palabras de Dios de Pablo desnudos cuando me callé de las escaleras hace dos meses y me rompí la espalda eso me dejó un sentimiento de debilidad y dolor y sin poder hacer muchas cosas cosas mi esposa tuvo que hacer las cosas que yo normalmente hago cuando el pasaje dice que no queremos estar desnudos quiere decir que no queremos sentir expuestos sin ropa desprotegidos y vulnerables a las aflicciones que no nos hacen gemir mortal significa algo que puede morir queremos que no sea mortal sea tragado para vida si tú estás en Cristo porque creíste en el simple claro evangelio de Jesucristo que murió por tus pecados y que resucitó para tu justificación las muchas cosas en tu vida que aún están desnudas serán cubiertas las cosas mortales en tu vida se harán inmortales porque hemos sido creados a la imagen de Dios quien vive para siempre y porque el puso la eternidad en nuestros corazones el nos hizo con un deseo innato de vivir para siempre pero este mundo que se desgasta junto con sus aflicciones no hace experimentar pequeñas muertes ya que fuimos hechos para la eternidad pero experimento para pero experimentamos pequeñas muertes tenemos los dos claro la razón que queremos una eternidad en un mando queremos porque él él ponga en nuestros corazones esa manera esa corazón de eternidad pero también él ponga a nosotros en un mundo en un mundo donde tenemos muertes y ya fuimos hechos para la eternidad pero experimentamos pequeñas muertes una y otra vez necesitamos inventar algo con que manejar esa tensión por ejemplo una opción es controlar nuestras vidas lo suficiente para tratar de evitar que experimentemos las pequeñas muertes esto funciona por un tiempo pero eventualmente se desborona otra opción es negar que estemos experimentamos esas pequeñas muertes al prevenir que las cosas no se importan bueno muy a menudo esto nos lleva a las adicciones una persona dice no es importante no es importante no es importante no es importante que que él murió o que yo perdió esa o que otra cosa dificultad entonces porque ellos ellos están no se dice mientan mientan a tuyo to lie to themselves que él dice nosotros podemos pero entonces necesitamos encontrar una cosa para ayudarnos y como es adicciones otra opción es controlar controlarlo al enojarnos o ignorar a nuestros seres queridos quienes parecen será que será la causa de estas muertes pequeñas que experimentamos esto lleva a muertes mayores que las que nos hicieron levantar en primer lugar en primer lugar Dios desea estar a nuestro lado en nuestras aflicciones y se entrega a sí mismo como nuestro consuelo nos lleva a traer a otros que están en necesidad hacia él y constantemente nos recuerda que el día viene cuando todo lo mortal todo lo que estaba desnudo va a ser tragado para vida interesante interesante el versículo 5 dice más él que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu nos dice que Dios nos prepara nos preparó para que esto que es mortal lo que se puede acabar con las muertes pequeñas será devorado tragado para la vida para puntualizar su punto Pablo dice que no hizo para esto mismo tenernos todas nuestras vulnerabilidades cubiertas nos ha dado las arras del Espíritu lo que literalmente significa un depósito un depósito Dios dice que la morada celestial que él tiene para nosotros va a tragar cada rastro de muerte en un esfuerzo de darnos una idea de que tan completa será la transformación él dice el Espíritu Santo es el enganche depósito de esa promesa bueno aquí tenemos unos problemas el Espíritu Santo para muchos cristianos es el miembro de la Trinidad que menos conocemos para muchos de nosotros el Espíritu Santo es más como una palabra o una doctrina que una persona real cuando Dios dice que su Espíritu Santo es un depósito de su promesa de la vida de que la vida se va a tragar a la muerte esto es más de lo que podemos comprender nuestra habilidad de ser consolados por el Espíritu Santo está limitada el grado en que el Espíritu se ha convertido en algo precioso en nuestra vida yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo como cuando cuando tuve cuarenta cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años yo había un cristiano por veinte años yo fue un pastor yo conozco la palabra poco a poco conoce al Señor y amo a él pero yo yo fue yo fue encontrando cosas de mi vida que descouraged como se dice descouraged desanimarme desanimarme y mi esposa y un anciano de nuestra parte de la iglesia la otra parte de la iglesia un hombre que tiene como ochenta menos dos años un anciano muy muy rico de sabiduría del Señor él había andado por muchos años con él bueno tres días de como martes a un viernes en martes mi esposa me dijo John a mí me amo y estoy seguro que usted conoce al Señor pero se parece cuando está viviendo se parece que no hay un Espíritu Santo porque tiene problemas en su corazón de 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 ansioso ansioso ansiedad ansiedad sí ansiedad y con temor se parece que dónde está el Espíritu Santo yo dice sí no sé tres días pasados yo fue hablando con ese anciano Frank y Frank y Frank me dijo Juan yo había orando por ti por seis meses el Señor había demostrando que en su vida se parece que no hay un Espíritu Santo porque usted tiene fuerza de de sus de su fuerza no de paz no de no de su poder donde es el Espíritu Santo por ti por tu yo dice no yo no hablo yo lloró porque mi esposa mi amigo mejor del mundo y ese hermano que me amo mucho los dos dicen dónde están y por eso yo aprendí que no no conozco el Espíritu Santo en la manera de que él quiere yo creo que el Señor dice cuando él dice es un depósito no es importante si no lo conocimos ah Dios Espíritu Santo vive adentro de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo él es el sello de nuestra fe la confirmación la confirmación de que somos hijos de Dios Dios Espíritu Santo nos convence del pecado nos ilumina con el Evangelio nos acerca al Padre nos sella en el Amado nos pone en el cuerpo nos da dones para servir nos motiva nos dirige nos convence nos recuerda la verdad y manifiesta la presencia del Señor en nuestras vidas a través de él podemos experimentar la mayoría de nuestro gozo nuestra esperanza y nuestra paz y poder si si tú has creído en Cristo y tu experiencia es débil como como mí en débil en las áreas como la convicción del pecado la paz el poder la libertad el crecimiento y el gozo la razón puede ser porque tú necesitas tener una mejor comprensión de su posición en Cristo o que la significa caminar en el Espíritu algunos cristianos que caminan que caminan en el poder y que disfrutan las presencias del Espíritu Santo dicen que su vida al caminar en él se siente muy diferente es como sintieran cuando ellos se convirtieran a Cristo y comparan su vida antes de tener a Cristo como volver a nacer por esa razón cuando Dios dice que el Espíritu Santo es el compromiso de su promesa esto se supone que sea una celebración él está diciendo si tú crees que el Espíritu Santo ha sido algo bueno sólo espera él es sólo el gancho enganche sólo la garantía tengo muchas más diversión para ti esta es una expresión de de alabanza pero si el Espíritu Santo no ha tenido un gran impacto en nuestras vidas como para notar su presencia entonces este verso pierde algo de su poder para nosotros si este es tu caso sólo empieza a orar a orar en silencio y con constancia al Señor y dile algo como esto déjame conserte más Señor yo creo en el Señor Jesús como mi único sacrificio por mis pecados yo sé que él es mi salvador yo sé que tú eres mi padre pero yo no sé si estoy dejando que el Espíritu Santo guía mi vida como él lo quiere hacer por favor guíame enséñame y muéstrame tu propósito lo hará en vista de esta práctica de un nuevo cuerpo celestial en los versos 6 a 8 leemos donde Pablo dice si yo pudiera escoger yo mejor estaría con Jesús en lugar de estar aquí en este cuerpo después de todo él sabe que cuando deje este cuerpo él va a estar con el Señor yo también él ya no puede esperar más pero como él dice en Filipenses 1 cuando encaramos cuando encaramos el mismo problema él dice aunque pienso que el cielo es mejor para mí yo estoy dispuesto a quedarme si Dios piensa que es mejor para ustedes porque él no vive por suyo para él la vida realmente es Cristo y el morir es ganancia este es un verso que nos ayuda cuando tratamos de entender qué pasa cuando morimos para el creyente como las palabras del Señor en la cruz este es uno de los muchos pasajes que nos enseña que vamos a estar con el Señor inmediatamente después de morir este consuelo de la promesa de un nuevo cuerpo que cubre todo lo que aquí es mortal esta seguridad de que él no va a permitir que las cosas que nos apliquen nos aplasten esta promesa de que él va a estar con nosotros y se va a mostrar a sí mismo en nuestras vidas nos lleva al lugar del verso 9 un verso que nosotros usamos mucho en el ministerio de la consejería para ayudarnos a ver el enfoque de la vida cristiana mira versículo 9 dice por tanto procuramos también o asentes o presentes ausentes en mi cuerpo o ausentes con el Señor también presentes en mi cuerpo presentes con el Señor serle agradables por él por tanto bueno la transición de Pablo del consuelo que recibimos sabiendo que este cuerpo mortal va a ser reemplazado por un cuerpo celestial a las implicaciones del verso 9 ya sea en este cuerpo lejos de Cristo o lejos de este cuerpo y presentes con Cristo él solo quiere agradar a Cristo esta puede ser una buena etiqueta para el cargo sin importar la situación en que me encuentro yo quiero agradar a Cristo bueno quiero que este problema o esta aflicción mejorar si pero que que es más importante que que yo yo pueda vivir en una manera agradable por él este es mejor y es más importante que resultos que yo quiero los otros resultos que quiero me gusta enseñar este verso a los nuevos cristianos para que ellos puedan empezar a ver toda su vida desde esta perspectiva su trabajo sus relaciones familiares con todo lo que hacen la clave es nunca enfocar mi energía para retar las circunstancias de la manera que yo quiero no hay nada malo con querer orar o trabajar para cambiar mis circunstancias para tener buena salud para que les vaya bien a nuestros hijos para ver bien a nuestra familia solo que el objetivo de nuestra vida el objetivo de nuestra práctica acciones y oraciones nunca debe ser algo que nosotros determinamos y que le pedimos a Dios como por favor deja que esta relación de novios funcione o déjame tener este trabajo podemos pedir esas cosas pero nuestra energía debe enfocarse en lo que él quiere y en lo que él le gusta esto es algo que si puedo controlar entonces yo continuo agrand agrandándole a esto está perfectamente ok decirle algunas cosas que es no que no gustarían que pasaran por un lado el verso 10 es la razón mira esta es la razón porque la la que queremos agradarle en él debemos debemos comparecer delante del tema en griega nosotros llamamos el tribunal conocen el tribunal del tema de cristo para ser recompensados pecados por lo que hayamos hecho cuando estábamos estábamos en este cuerpo ya sea bueno o malo cada creyente en cristo va a ser juzgado por la manera en la que vivió cada respuesta y la forma en la que respondemos a sus bendiciones o sus aflicciones van a ser evaluado lo que sea que cada uno de nosotros hicimos mientras estábamos en este cuerpo va a ser evaluado por cristo ya sea bueno o malo y vamos a recibir el pago correspondiente esto nos ayuda a saber que cuando pasamos por aflicciones dios no ignora que estamos en aflicciones el que siempre está a nuestro lado está bien consciente de lo que estamos pasando y mientras pasamos por ello confiamos en dios y quitamos todos resentimiento toda actitud rumiona que muy a menudo tengo este pasaje pasaje dice que vamos a ser recompensados aparentemente esta es parte de la gloria de la que él habló cuando dijo cuando dijo cuando nos dijo eterno peso de gloria preparado por nosotros tengo esto en mente dios nos lleva a las pequeñas muertes para que al confiar en él podamos experimentar la vida de cristo en medio de la muerte mientras paso por la perdida eso me recuerda que un día recibiré un cuerpo nuevo me gozo porque cristo puede ser puede ser visto en nosotros mientras tenemos esto en mente Pablo nos lleva a notar algunas cosas importantes mira 11 a 15 conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres pero a dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino os damos ocasión de glorioso gloriosos gloriados por nosotros para se tengáis con que responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos es para nosotros porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Por nosotros Vean conmigo especialmente Los dos últimos versos 14 y 15 dice ¿Por qué el amor de Cristo Nos consigue pensando esto? Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Esta es la razón Por que este sermón Este mensaje Se llama No vivimos Por nosotros Esta es la razón Pablo hace una operación Matemática sencilla Él dice que Porque Cristo murió por todos Pablo también está muerto Escuchen Como lo dice en Romanos 6 ¿O no sabías que todos los que hemos sido batizados en Cristo Jesús Hemos sido batizados en su muerte? Unos versos más adelante Él dice Y si morimos con Cristo Creemos que también vivimos con Él Esta es la idea Si tú has creído en Cristo Tú aceptaste su muerte en tu lugar Y su oferta de vida eterna Jesús considera tu vida Como si hubieras muerto Junto con Él Cuando Él murió en tu lugar Nosotros tal vez No sabíamos esto Cuando creímos en Él Pero eso no es la importancia No es importante Todo lo que necesitábamos Necesitábamos saber Al momento que creímos en Él Era que Jesús es el Hijo de Dios Que Él te amó Y murió por tus pecados Él se levantó De la muerte Y Él ofrece el regalo de la vida eterna A todos los que creen en Él Pero A partir de este De ese punto Pablo usa matemáticas avanzadas Él dice Si Cristo murió Y tú fuiste considerado Como que muriste con Él Tú ya estás muerto Una implicación Es que Si Él murió Por ti Tú no deberías De tratar De vivir Como para ti Eso es una Perdida de tiempo ¿Conocen ustedes A Rambo? Muchas Pocos a pocos Conocen Rambo Rambo es Rambo es uno de mis Teólogos Teólogos Favoritos Chachi En Rambo Tres Tres Cuando Silvestre Stallone Saca tremenda flecha De su estuche O si le recuerdan Rambo hace amistad Con un Gurrero Afgano En su Gurrero En contra De Rusia Rambo le pregunta Por qué Él y su Gente Pelean La pelea Imposible En contra De un ejercicio Mucho más Superior El hombre Responde Somos Mujahadim Guerreros Santos Nosotros Hemos Tomado Un Juramento Nosotros Ya Estamos Muertos Y nuestra Vida Ya no Es Preciosa Para Nosotros Ese Mujahadim Sabe Más Que Nosotros De nuestros Cristianos Muchas Veces Porque Él entiende Que Murió Como Tú Y yo Murió Con el Señor Por esa Razón Esta No es Mi Verdad Mi Vida Esa 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 La Razón Porque No Puedo Continuar What is The Word For Fighting Peleando 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 Yo no 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 puedo Continuar Peleando Con el Señor Cuando Él Permite Una Cosa Difícil Porque Porque Es Mi Vida Es Su Vida Si Él Quiere Permitir Una Cosa Mala Yo Necesito Decir Señor Ayúdame En Mi Confianza A ti Y También Yo Quiero Hacer Todo Que Usted Quiere Porque Yo Vivo Para Agradar Agradar Por Por Ti I hope That makes sense I don't know Esta Es La La Película De Pablo Según Corintios 5 14 15 Ya que Tenemos Este Tesoro En Vasos Terrenales Ya que Estamos Siendo Entregados Todos Los Días A la Muerte Ya que Nuestro Hombre Exterior Se Está Desgastando Pero Nuestro Hombre Interior Se Renueva Ya que Tenemos Un lugar Celestial Preparado En donde Poner Esto Temporal Ya que Estamos Recibiendo Una Gloria Que No Se Puede Comparar Ya que Vamos A ser Recompensados Por Cualquier Cosa Que Hayamos Hecho En el Cuerpo Y que Cristo Murió Por Nosotros Ya No Vivimos Para Nosotros Sino Para Él La Ironía De Esta Decisión Vivir Para Él Y no Para Nosotros Mismos Es la Decisión Más Libradora Que Un Creyente En Cristo Puede Hacer Esto Hace Que Ya No Dependa De Que Las Circunstancias Cambien A su Confiencia Para Estar Seguros De Que Está Ok Ya No Tiene Que Vivir Con Temor O La Fuerte Recuerden Ustedes Primera Semana Nosotros Buscamos En Capítulo Dos De Hebreos En Versículo Catorce Quince Donde Dice Que El Señor Adetrás De Su Murió Él Rompió El Poder Del Diablo Y También De Nuestro Miedo De De Muerte Ahora Él vive Para Agradarle A Él Sin Importa Como Sean Los Eventos De La Vida Esto Es Liberador Poderoso Y Nos Lleva A Cristo A Honrar A Honrar A Dios De Una Manera Muy Poderosa Bueno Somos Nuevas Criaturas Para Que Seamos Hechos Su Justicia Por Favor Hay Una Persona Que Pueden Antes De Terminamos Leen Capítulo Cinco Versículos Dieciséis A Veintiuno Una Persona Puede Leer Tiene Dieciséis A Veintiuno Quien? Ok Por Por De Manera Que Nosotros De Aquí En Adelante A Nadie Conocemos Según La Carne Y A Un Si A Cristo Conocimos Según La Carne Ya No Lo Conocemos Así De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Son Hechas Nuevas Y Todo Él Proviene De Dios Quien Nos Reconcilió Consigó Mismo Por Cristo Y Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación Él Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo No Tomándoles En Cuenta A Los Hombres Sus Pecados Y Nos Encargó A Nosotros La Palabra De La Reconciliación Así Que Somos Embajadores En Nombre De Cristo Como Si Dios Rogase Por Medio De Nosotros Os Rogamos En Nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Gracias Él Nos Dice En El Verso 16 Que Nosotros De Aquí En Adelante A Nadie Conocemos Según La Carne Esto Significa Que Si Tú Eres Cristiano Tú Ya No Te Vas A Identificar Por La Manera En Que Actuas En La Carne Esto Ya No Es Quien Eres Tú Tú Ya No Eres Un Alcohólico O Un Mentiroso O Un Hombre Enojón Tú Puedes Pecar En Alguna De Estas Maneras Pero Si Estás En Cristo Esas Maneras De Pecar Ya No Son La Manera Por Las Que Te Conocimos Te Caracterizamos O Te Evan Evan Evaluamos Después De Todo Como Dice El Verso Diecisiete Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Viviendo Diferente En Medio De Los Momentos Que Se Sienten Como Muertes Es Un Producto Natural O Como Un Producto Natural De Lo Que Significa Ser Nueva Criatura Si Vivimos Como Siempre Lo Hemos Hecho Hemos Olvidado Que Tipo De Personas Sabíamos Ser Y Que Tipo De Personas Somos Ahora O Nunca Cambiamos Para Empezar Necesitamos Hacernos Una Simple Pregunta He Nacido De Arriba He Sido Hecho La Nueva Criatura De La Que El Había Si Tu No Sabes Ven Y Habla Con Pastor Ven Después Del Servicio O Durante La Semana Si Tu Has Creído En El Evangelio Es Posible Que Es Todos Que Nosotros Entonces Es Tiempo De Que Te Recuerdes A Ti Mismo Y Tal Vez Pedirle A Alguien Que Te Ayude A Recordar Que Tu Ya Eres Una Nueva Criatura Porque Te Hizo El Una Nueva Criatura Bueno Versos 18 Y 19 Nos Dicen Que Estas Cosas Provienen De Dios Quien Nos Reconcilio Consigo Mismo Mediante Cristo Y Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación A Saber Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando El Mundo Consigo Mismo Sin Tomar En Cuenta Nuestros Pecados En Contra De Ellos Y Él Nos Ha Recomendado La Palabra De Reconciliación Esto Es Maravilloso Dios Nos Nos Ha Dado Paz Con Dios Él No Nos Culpa De Nuestros Pecados Nuestra Gratitud Se Expresa Principalmente Al Decirles A Otros Lo Que Jesús Hizo Por Nosotros Este Es Un Gran Cambio En El Libro En Los Capítulos Uno A Cuatro Él Nos Consuela Al Decirnos Que Dios Está Con Nos En Las Aflicciones Y Que Él Nos Va A Dar Vida Sin Importar Las Muertes Que Estemos Experimentando Pero Ahora Él Nos Lleva A Un Lugar Totalmente Diferente Él Deja Completamente Atrás Nuestras Experiencias De La Muerte Como Para Recordarnos Que Ya Estamos Muertos Con Él Ahora Él Dice Esta Es La Razón Porque La Que Tú Sigues Aquí No Importa Si Estás Afriado O Liberado Esta Es La Razón Porque La Que Tú Estás Aquí Es Hasta Que Él Te Llama A Casa Somos Embajadores De Cristo Como Si Dios Quisiera Hacerse Presente Al Mundo A Través De Nosotros Para Reconciliados Con Dios Eres Un Gerente O Un Obrero Dios Quiere Que Tú Puedas Conectarse Con Con Tu Gente Para Ofrecerles La Reconciliación De Dios Está Reiterado Dios Quiere Presentarse A través De Ti Para Conectarte Con Tu Gente Para Ofrecer La Reconciliación De Dios Son Unos Padres Que Todavía Tienen Hijos En Casa Dios Le Está Haciendo Una Oferta A través De Ti De Ti Donde Quiere Que Tú Estás Ofrecerles Ofrecerles La Reconciliación Después De Todo Como Nos Recuerda El Verso 21 Dios Hizo Que Jesús Hiciera Pecado Para Que Nosotros Nos Confiéramos En Su Justicia Esto Se Llama El Gran Intercambio Cualquiera Que Sea La Aflicción Cualquier Muerte Pequeña Nuestro Cuerpo Nuevo Ya Notarla Así Que Vivamos Para Darle A Él Ya Que También Seremos Juzgados Seremos Evaluados Después De Todo Si Somos Cristianos Somos Libres Y Ya No Vivimos Para Nosotros Dejemos Ir Esta Vida Y Vivamos Para Él Y Para Agradarle A Él Como Viendo El Lugar Que Tenemos Al Ser Parte Del Trabajo De La Reconciliación De Dios Vamos Padre Gracias Por Esa Pasaje Grande Es Una Buen Es Una Buena Manera Para Enseñarnos Que Nuestras Vidas No Es No Son Nuestras Vidas Nuestras Vidas Son De Tuyos Nosotros Somos Criaturas Nuevas Y Por Eso Padre Usted Tiene Oportunidades Para Nosotros Nosotros Podemos Tener Una Oportunidad Con La Otra Gente Del Mundo Cuando Encontramos Las Muertes Pequeñas Podemos Decir Ah Si Es Difícil Ah Si Es Es Una Causa De Es Una Causa Difícil Pero Yo Tengo Un Señor Yo Tengo Un Padre Yo Tengo Un Dios Mi Salvador Y Él Me Da Una Vida Que No Puede Morir Es Una Vida De Su Hijo Por Esa Son Esas Son Causas De De Que Mimos Pero No Es La Palabra Final La La Palabra Final Es Con Él Y Él Dice Yo Voy A Bendicionar Yo Voy A Yo Voy A Recompensando Recompensado A Todos De Ustedes Que 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 Poner Su Confiencia Confiencia En Mí Gracias Señor Por Esas Tres Semanas Y Esa Parte De Su Palabra Y Por Esta Oportunidad Para La Para El Cuerpo De Jesucristo Para Reunir Gracias En el Nombre De Su Hijo Amén Dos As essen V Gracias por ver el video.